Hola Bilingos, mi nombre es Marta. Bienvenidos a la clase de yoga de Biling en casa. Bien, la clase de hoy vamos a dividir en tres partes. Empezamos con el centramiento, como siempre, después vamos a hacer el círculo de meridianos de jump flow. Es una vinyasa que se usa para estirar todas las partes del cuerpo y que puede servir también para calentar antes de una clase completa de yoga. La última parte terminamos en una pequeña meditación para sentir un poco como se ha quedado el cuerpo después de trabajar. Bien, pues comenzamos sentándonos. Busca una posición cómoda para sentarte. Si no puedes flexionar las rodillas, estiras las piernas. Lo importante es que te encuentres bien en estos primeros minutos. Conectas el dedo índice y el dedo pulgar en posiciones de shimodo y dejas descansar las manos encima de las rodillas, notando el peso de codos y de hombros. Te invito a que cierres los ojos, a que sientas el peso de tus párpados. Y de momento simplemente observes cómo te encuentras. Conectas el dedo índice y el dedo índice y el dedo índice y el dedo índice. Conectas el dedo índice y el dedo índice. ¿Cómo se encuentra tu parte mental? Es importante que siempre tengas claro que no consiste en dejar la mente en blanco. Porque eso es imposible, siempre hay el pensamiento, siempre está funcionando, pero sí que bajes ese ritmo de pensamiento y lo dirías hacia donde tú quieras. Observas cómo entra el aire por tus fosas nasales, esa respiración tranquila. Relaja las facciones de la cara, relajas tu mandíbula. Y notas esa proyección de tu columna. Librando tu canal de energía. Dejando que tus distiones conecten con la energía terrenal. Y tu coronilla junto a tu energía celestial. Juntas tus manos en posición de rezo. Inhala profundo. Exhalas. Inhala largo y profundo. Exhalas. Inhalas largo y profundo para cantar tres veces el mantrao y conectar con la energía universal. Inhala profundo. Amén. Amén. Inhalas elevando tus brazos hacia arriba. Exhalas, inclinando tu cuerpo hacia adelante. Relaja tus manos, relaja tu cabeza. Tomas aire. Y al exhalar, ayuda a tu cuerpo de tus manos, más o menos un poco hacia arriba. Cambias el cuerpo de tus piernas. Junta tus manos en posición de rezo. Inhala arriba. Exhalas. Inhala. Te incorporas, poco a poco. Colocas la palma de las manos sobre tus rodillas. Alargas de nuevo la columna. Comienzas a hacer círculos en el cuerpo, inhalando hacia adelante, exhalando hacia atrás. Cozal a tu ritmo. En conexión con tu respiración. Vosión. En conexión con tu respiración. Ajá. Vosión. te detienes para cambiar el sentido quédate delante sacas el pecho inhalando exhalando hacia atrás inhalando hacia adelante exhalando hacia atrás desde el centro creces coloca la palma de tus manos sobre tus hombros inhalas y al exhalar buscas una pequeña torsión hacia tu lado izquierdo tomas aire y exhalas hacia tu lado derecho uno más al pasar por el centro te detienes alargas y apoya tus manos delante saca las piernas desde atrás le incorporas desde que brillas levanta las caderas ruedas arriba nos colocamos en la parte delantera la colchoneta mirando hacia afuera comenzamos con el círculo de meridianos pies abiertos a la anchura de tus caderas manos de atrás entrelaza tus dedos y ahora es los rumores hacia arriba extendiendo tu cabeza inhalas y al exhalar estiras tu incentivo grueso dejando caer tu cuerpo hacia adelante apoya tus manos sobre tus lumbares y llevas tu pierna y tu pierna hacia atrás dejas el talón arriba desde la rodilla y abre tu estómago y abre tu estómago incorporas el cuerpo rotas el talón izquierdo apoyas tu brazo derecho y alargas el brazo hacia arriba estirando tu brazo estirando tu brazo toma aire al exhalar vuelves al centro y cambias la posición del cuerpo hacia el otro lado y le vas a volar el talón derecho vuelves a colocar tus manos sobre tus lumbares y flexionar tu rodilla hacia abajo rotas el talón derecho muy alto en el suelo bajas el brazo izquierdo y alargas el derecho arriba inhalas al exhalar desde el centro deja que tus pies miren al frente juntas tus manos en posición de rezo y alargas hacia arriba inhalando y al exhalar tensiona tus codos y abre tu corazón extiende tus brazos deja caer en tu cuerpo llevas tu brazo izquierdo hacia tu pierna derecha y llevas el brazo derecho hacia tu lumbar en un sentido delgado cambias el brazo izquierdo cambias el brazo izquierdo y vas el brazo derecho a la pierna izquierda deja caer el brazo izquierdo y deja caer tus brazos y la derecha y la derecha flexionando y la derecha tira tus manos en posición de rezo estira el riñón y la derecha y la derecha Envuelves en el centro, crece arriba, rota tus pies hacia afuera, entrelazas tus dedos, estiras hacia adelante, inhalas y al exhalar bajas el tricardio. Envuelves en el centro, crece arriba, flexiona las rodillas, deja caer tu cuerpo, usa tus brazos y agarras hacia tus piernas, sin yao, toma y abierta, exhala y cambia el crecer. Relaja tus brazos, incorpora tu cuerpo, y ahora sin pie izquierdo, por delante de la pierna derecha, agarras desde tu mano derecha y estiras, recicla y ya. Bien, aquí hay dos opciones, tienes la opción de bajar el brazo derecho y flexionar la rodilla, o buscar el agarre de tu tobillo, e inspirar hacia atrás. Subes, apoyas tu pie izquierdo, luchas tu brazo derecho y tiras hacia el otro lado. Baja el brazo izquierdo, recuerda la opción de flexionar, o agarrar. Cierra tus piernas, y volvemos a empezar de una forma un poco más fluida, entrelaza tus manos, arriba, flexiona el tronco, y lleva tus brazos. Coloca tus manos, coloca tus manos sobre tu lumbar, pierna derecha y caras. Apoyas pie derecho, brazo izquierdo abajo, brazo derecho arriba. Cambias, rotas el cuerpo hacia el otro lado, coloca tus piernas en la lumbar, cabrón arriba. Apoyas, senta el tronco izquierdo, y levas el brazo izquierdo, y bajas el derecho. Desde el centro, coloca tus piernas en la lumbar, manos en posición de rezo, y arriba. Flexiona tus codos, abres el brazo. Alargas, y caes. Mano izquierdo a la pierna derecha, brazo derecho a la lumbar. Cambia el cruce. Relaja tus brazos abajo. Deja caer tu cuerpo hacia la pierna derecha, junto a tus manos en posición de rezo. Cambia esa cintura de izquierdo. Relaja el dios. Enciendo. Recuerda. Recuerda tu cuerpo. Idola tus pies hacia el cielo. Entrelata tus manos. Agarra adelante. Inhalas. y al exhalar abre, flexiona las rodillas, cruza tus brazos, levanta tus piernas, abres y también se producen, y hacia arriba, cruzas tus brazos, tu pierna derecha, por fuera de tu izquierda, bajas brazo izquierdo, sube pierna derecha, vuelve hacia arriba, vuelves, puzas pierna izquierda, bajas brazo derecho, vuelves, coloca en la parte de la bandera, toma aire, exhalas y dudas verte a la verte hacia arriba, cruzas una pierna por detrás de la otra para sentarte, y ahora tienes dos opciones, o te tumbas, o te quedas sentado, y ahora, algunos minutos, para observar la sensación del cuerpo después de trabajarlo, cierra los ojos, relaja tus brazos, si estás tumbado, deja que la palma de tus manos, mira hacia arriba, deja que el peso de los pies caiga hacia afuera, liberando las piernas, las caderas, y todo el peso de tu cuerpo caiga hacia afuera, caiga como si le hubiesen tirado un cinturón apretado, si estás sentado, relaja tus codos, tus hombros, lo más importante es que en estos minutos te puedas entregar al momento presente, y disfrutar de tus sensaciones. Amén. 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 Nada que mirar Nada que hablar Solo sentir Sin importarte nada de lo que pasa alrededor tu día Nada que hablar Nada que hablar Nada que hablar Inhala profundo Y en esa sensación de poder respirar con tranquilidad Quiero que dibujes una sonrisa grande dentro de ti Por la que das las gracias por un día más Por todos esos detalles que tienes en tu día a día Y por todo lo que puedes disfrutar Junta tus manos en posición de red en el centro del pecho Inhala largo y profundo Para cantar una sola vez el mantra OM 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!